Moncho, una oportunidad de oro que tienes ahora, un puesto coestelar, Madison Square Garden, ¿cómo tú te sientes? Mira, súper contento, de verdad, y agradecido por la compañía, agradecido de Dios que nos da la oportunidad de seguir día a día. De verdad que súper contento de estar aquí presente, como me ven, al día antes de la parada, sabe mucho por igual que van a estar aquí presentes, de verdad que estoy contento y ansioso ya de que llegue 11 de junio. Perfecto, tu rival, otro puertorriqueño de tu misma categoría, te pregunto, en el aficionado, ¿nunca se encontraron, nunca tuvieron algún choque, sparring quizás, antes de este combate? No, fíjate, no hemos tenido nada de ese contacto, en el aficionado pelea mucho más mayor que yo, pero nunca ahora hemos llegado a tener sparring, no hemos tenido contacto físico, pero sí que uno entiende la calidad y lo que es. Y volviendo a la primera pregunta, este era un spot que originalmente tú no tenías, y ahora pues, gracias a Dios, una bendición grande, una nueva oportunidad, ¿sientes algún tipo de presión, de impresionar, de llamar la atención y agarrar a esos fanáticos que quizás en otra plataforma no te hubieran visto? Pues mira, esa presión no está, yo soy una persona que voy a hacer mi trabajo, ¿verdad? Si mi trabajo está funcionando, aunque a las personas no les gusten, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, ¿me entiendes? Porque esto es boceo, ¿entiendes? Pues boceo, y de verdad que va a ser como quiera una gran pelea, de verdad, espero que la gente no se la pierda y se den cita el 11 de junio aquí en el Madison Square Garden. Claro que sí, por último, ¿dónde la gente te puede conseguir, seguirte y ver tu carrera? Pues mira, pueden buscarme en Instagram y en Twitter el Moncho Lebrón, y en Facebook Henry Lebrón. Perfecto, muchas gracias. Vamos.